Muy buenos días ¿Cómo están mis camioneros y futuros camioneros? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo track vlog, un BMC Ya se empiezan a ver cosas extrañas en la carretera, macho Un BMC de esos lo vi cerquita Lo vi de cerquita Y... uff, es muy raro, tío Es muy raro No he visto ninguno por dentro Me gustaría ver uno por dentro, pero... Por fuera es rarito Es rarito A ver, por lo menos, digamos que por lo menos Se diferencia del resto, ¿no? Porque hoy en día todos los camiones se parecen, pero... No sé, no sé, no sé Bueno chicos, ¿qué os contáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo estáis? Yo estoy cargado ahora mismo Estamos en la A3 Dirección Valencia Pero no voy a Valencia, sino voy a coger aquí Un desvío dentro de poquito En el track vlog de hoy Vamos a hablar De las trampas del tacógrafo Del tema ese de... bueno Algo que es bastante... Bastante común En el mundillo del camión Ya sabéis Muchas veces es por necesidad Porque... Porque te... Te pasan cosas y te pasas de disco Y esas cosas Pero hoy vamos a hablar de... De todo este tema Englobando un poquito, ¿no? Todo... Cuando es por necesidad Cuando es por ti Cuando es porque el jefe te lo pide Etcétera Bueno, primeramente Vamos a hablar de una cosa que mucha gente No es consciente El tema de las trampas en el tacógrafo Primero Lo que voy a decir Primero Es que todas las multas del tacógrafo Diría yo que un 98% de las multas del tacógrafo Van a ir a la empresa Porque es que subiendo en TikTok Si no me seguís Seguidme en Instagram Y en TikTok Me podéis encontrar como Laura Garage Vale, os lo dejaré aquí en la pantalla He subido vídeos del tacógrafo Explicando cosas sencillas y demás Y uno de los TikToks que subí Era acerca de quién pagaba las multas del tacógrafo Y me sorprendió Porque hay mucha gente Que da por hecho Que da por hecho De que las multas del tacógrafo Son para el conductor Y es totalmente lo opuesto Las multas del tacógrafo Como os digo En el 98% de los casos Son para la empresa Otra cosa Que la empresa se las coloque al conductor ¿Vale? Otra cosa es esa Pero El 98% de las multas del tacógrafo Son para la empresa De hecho La empresa está obligada por ley A organizarte el trabajo De tal manera Para que tú puedas cumplir Con los tiempos de conducción Los tiempos de descanso Etcétera Es decir Que puedas cumplir Con la normativa del tacógrafo Entonces Meteros eso bien en la cabeza Que las multas del tacógrafo Son para la empresa Hay algunas multas Evidentemente Que van a ser para el conductor Y yo las veo lógicas Como por ejemplo Un conductor Que no sabe Utilizar el tacógrafo Que también hay muchísimos Que no saben utilizar el tacógrafo Y ¿Qué sucede? Pues Te empapelan ¿No? Te paran Y por no saber utilizar el tacógrafo Te paran Y te empapelan Pues evidentemente Si tú eres conductor profesional Una de tus obligaciones Es que sepas utilizar el tacógrafo Si no sabes utilizarlo Pues amigo El problema es tuyo Y es normal Que el jefe te diga Oye majo Si yo te he contratado Pero tú no sabes usar el tacógrafo Y me han puesto una multa La vas a pagar tú Porque no sabes usarlo Yo no te he dicho que hagas esto Lo has hecho tú Por tu Por tu Falta de formación Por decirlo así De una forma ¿No? Entonces Esas multas Si que lo veo bien Que las pague Que las pague El conductor Porque si es culpa del conductor Pues vale Que lo pague el conductor Pero muchas de esas multas No son Por el conductor Porque ¿Qué queréis que os diga? Si un conductor Incumple el tacógrafo O sea la normativa del tacógrafo Porque le da la gana Pues yo diría que Bueno Que nadie se me ofenda Pero que es tontito O sea Yo siempre he dicho Que el tacógrafo Para un chofer Para un chofer El tacógrafo Es el mejor aliado Que puede tener ¿Por qué? Porque te pone unos límites Si no lleváramos tacógrafos En los camiones Esto sería Vamos Esto sería Una locura Esto sería una locura Porque andaríamos Pues como andan Las furgonetas Por ejemplo Esas furgonetas Que se hacen Un Madrid-Barcelona Ida y vuelta En una noche ¿Sabes? Eso no Eso no es bueno No es sano No es normal Por ejemplo ¿Vale? Por poneros un ejemplo Imagínate hacer eso con un camión Sería una locura ¿No? Entonces pues Lo dicho Las multas Siempre van a ser Para la empresa Salvo algunos casos En concreto Siempre van a ser Para la empresa Trampas del tacógrafo Pues Hay Muchas Hay muchísimas 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 A día de hoy Creo que el imán Ya está Está Digamos Desfasado ¿No? Porque En los Euro 6 Por ejemplo Con este Como es este camión Hasta donde yo sé Que lo mismo me equivoco Ya no se puede Ni siquiera utilizar Porque La pieza Donde ponían el imán Normalmente Ya viene hecha De cerámica Entonces No No pega el imán No puedes hacer esas trampas Pero bueno Hay un montón de trampas ¿No? Hay gente que lleva Mandos Hay gente que lleva Una tecla Un botón Que le das Y En fin Puedes hacer un montón De cosas Hay gente que Con un botón O con un mando Desactiva por completo El tacógrafo O sea Ya va sin tacógrafo Si Llevas un botón Que le das Y te sube la velocidad En vez de ir a 90 Te deja ir a 93 94 95 Lo que quieras Claro Eso si te pillan Como os digo La sanción Será para la empresa Se van a poner a investigar Donde te han hecho eso Porque en el tacógrafo Cuando sacas un ticket Te sale Donde has hecho La última revisión Del tacógrafo Y cosas así ¿No? Te salen muchos datos Y la guardia civil Pues se pondrá A investigar Que es lo que ha estado Pasando allí ¿No? A ver el señor Este de transferé Espérate ahí Coño Se le acaba el carril He frenado un poquito Al de la furgo Pero bueno Es lo que hay Este hombre se le acaba El carril y tal Como os digo Trampa sabe mucha Pero En este vídeo Lo que quería Hacer hincapié Sobre todo Tío Pero si te dejo El carril ¿Por qué no te pasas? En este vídeo Lo que quería hacer Hacer hincapié Sobre todo O sea Le dejo el carril libre Y no es capaz De soltar Un puto kilómetro Por hora No es capaz De soltar De verdad Macho Conductores profesionales Joder Tronco En fin Lo que os quería decir En este vídeo Es que Tú puedes hacer la trampa ¿Ok? Si te pillan El jefe te puede decir No pasa nada Laura Tú haz esto Que si te pillan Yo pago la multa Me ha visto Que le he mirado Con cara rara Y ha soltado un poquito Te pueden decir Tú haz la trampa Que no pasa nada Si te pillan Te llega la multa Yo la pago Y tal Y mucha gente Se conforma con eso Bueno Yo hago la trampa Si me pillan Mi jefe lo paga No pasa nada No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues os voy a decir Os voy a contar un caso De Que no lo conozco personalmente ¿Vale? Pero Si lo conoce un amigo Mío cercano Y del cual me fío Un chofer Se saltó No recuerdo Si Si se pasó de conducción O Acortó el descanso No me acuerdo El tema es ¿Qué pasó lo siguiente? Andando Tuvo un accidente Y en este caso Os quiero decir Que van a hacer un pequeño matiz Puedes tener un accidente Ya sea por culpa tuya O no culpa tuya Pero en este momento Ya tienes un problema Tuvo un accidente ¿Qué pasó? En ese accidente Falleció una persona Cuando Fallece una persona Ya el tema es serio Porque tú puedes tener Un accidente de De tráfico Vas pasado de conducción O has cortado el descanso O lo que sea Y bueno A lo mejor te multan Pero no va más allá Cuando ya Fallece una persona Cuando ya hay Ese tipo de daños Ya hay una cosa Que es que va por Por penal ¿Vale? Va por Ya no es No es una Una infracción Sino que lleva ya Responsabilidad penal ¿Qué sucedió en ese caso? Pues evidentemente Hubo un juicio Y ese chofer Pues Esto creo que pasó En Francia ¿Vale? Ese chofer Tuvo su juicio Y tal Y al final De juicio No sé qué No sé cuántas Pues llegaron Al Al verdicto ¿No? De que Si él no hubiese Acortado el descanso O no se hubiese Pasado de conducción Él En ese momento No habría estado allí El camión No habría estado allí Si el camión No habría estado allí Esa persona No habría fallecido Porque no habría tenido Ese accidente Con ese camión Y evidentemente El chofer Fue a la cárcel ¿Vale? Entonces Cuando Cuando os digan Oye Toda la trampa Que llega la multa Si llega una multa Yo la pago No pasa nada Vosotros lo que tenéis Que pensar primero Es que sí Que no es por el dinero El dinero sí Lo pone el jefe El dinero lo pago yo No pasa nada Está aquí Que el camión ande Que ande Que ande Y que gane dinero Pero como pase algo grave Amigo Estás Jodido Porque ya No es No es cosa de dinero Ya se trata De que alguien va a entrar En la cárcel Y tu jefe no va a ser Vas a ser tú Que eres el conductor Y el responsable ¿Vale? Así que muchísimo cuidado Con el tema De las trampas En el tacógrafo Y donde os digan ¿Por qué me pitas? ¿Y por qué me pitas? Muchísimo cuidado Con lo que os digan En ¿No? En vuestra empresa Vuestro jefe Quien sea Me da igual Muchísimo cuidado Con esas cosas Porque Puede Puede traeros Graves problemas Al fin y al cabo Muchas veces El El chofer El chofer del camión Se puede considerar Como una pieza del camión ¿No? Una pieza Un recambio Porque si pasa cualquier cosa Si tú vas a la cárcel El jefe no te va Te va a decir Hasta luego Mari Carmen Lo siento mucho El destino Lo que sea Has tenido la mala suerte Que mal chico Que le vamos a hacer Pero bueno Yo me voy a buscar otro chofer Y el camión Va a seguir dando dinero Y tú Pues allá tú Así que muchísimo Ojito Con eso Porque es que Es bastante común Es bastante común Por desgracia Yo creo Cada vez va a menos Pero es bastante común Todavía La gente que anda Con Con trampas Y ya os digo Que ya puede ser No necesariamente Porque Quieras hacer la trampa Porque sí Y si no Porque hay mucha gente Que lo hace Por alguna necesidad Yo por ejemplo No soy partidario De ese tipo de favores Ni por mí Ni por el jefe ¿Por qué? Porque cuando tú Necesitas ese favor Imagínate por ejemplo Un día Que te quedas sin disco Sin conducción A una hora de tu casa Por ejemplo Y dices Hostias Por una hora Porque me falta Una hora de conducción Me voy a quedar A una hora de mi casa Y en vez de dormir En mi casa Voy a tener que dormir En el camión Por ejemplo Un descanso Un descanso semanal Que te pille Que tengas que llegar A tu casa Y no llegas por una hora Yo en ese caso Personalmente Esto es un punto De vista personal Yo lo que haría Cojo Llamo a quien sea A mi novia A mi amigo Mi padre Mi madre Y quien sea Oye mira Que me voy a quedar Sin disco En tal sitio Vete a buscarme Con el coche Ya está Se deja el camión Aparcado Me voy a mi casa Hago mi descanso En mi casa Y luego ya Otra hora con el coche Y cojo el camión Otra vez Pero hay gente Que dice Bueno no Yo me paso De disco una hora Y no pasa nada El tema de eso Que ya te lleva Una obligación Y cuando el jefe Te diga Oye pásate Porque no llegas A descargar Tú le vas a decir No me va a pasar ¿Cómo me va a pasar? Te va a decir Oye pero te acuerdas Que ese día Cuando te quedaste A una hora en tu casa Te pasaste Y no pasó nada Ahora que es por mi Si pasa ¿no? Entonces eso Te conlleva a una obligación Por lo tanto Con pies de plomo Con pies de plomo Amigos Así que nada chicos Era eso Lo que quería Comentar hoy Que Pues bueno Es un consejo Que os doy Que andéis Con pies de plomo Con el tema De tacógrafo Porque en la mayoría De los casos Si es verdad Que puede ser una chorrada Puede ser Una multa Que te la va a pagar El jefe No pasa nada Ojo que hay multas Que conlleva puntos Que eso ya También lo pagas tú Si te quedas sin carne De conducir Sin puntos El que se queda Sin trabajo Eres tú Y el jefe Va a decir Más de lo mismo Yo me busco otro chofer Porque contigo Ya no puedo contar Tú ya no me vales Entonces mucho ojito Con eso Que en la mayoría De los casos Es tema de dinero Pero hay casos Puedes tener la mala suerte Y tener un caso En el que va a ser Que vayas a la cárcel O incluso algo peor Que tengas un accidente Y te puedas morir Directamente Yo creo que eso es peor Así que nada Vuelvo a decir lo mismo Es un simple consejo Espero que os sirva De ayuda Espero que a los que Bueno Que no lo ven de esa manera Quizás Les haga reflexionar Y nada Si os ha gustado el vídeo Un buen like Suscribíos al canal Si es que todavía No lo estáis Porque para vosotros Es gratis A mí me ayuda Un montón Me motiva A seguir subiendo vídeos Y a daros más consejos O compartiros Mi punto de vista Y nada Dicho todo esto Un abrazo Y nos vemos En los próximos vídeos Chao 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 Gracias.